Canteranos de Pumas que la afición espera tengan una segunda parte. Hacemos un pequeño listado de los canteranos de Pumas que la afición espera tengan una segunda parte. Los de la UNAM han tenido muchos elementos que surgen de sus fuerzas básicas y se van para vivir sus mejores momentos y madurez futbolística en otros clubes, algo que no siempre deja satisfecha a su hinchada. Jugadores como Pablo Barrera, Efraín Velarde o antes, Jaime Lozano, entre otros. Vivieron una segunda etapa como futbolistas de los Pumas de la UNAM, pero hay otros elementos que podrían tener este mismo destino y todavía se encuentran en activo para intentar darle un nuevo cierre a su paso como felinos. Sobre todo porque dejaron buenas sensaciones en Pumas, pero se marcharon sin un título y sin poder aportar su mejor nivel con el equipo universitario. Con mayor experiencia podrían llegar al club. ¿Un regreso de los canteranos Pumas a CEU? Es así que te presentamos a los canteranos de Pumas que la afición espera tengan una segunda parte. Una nueva oportunidad que puede llegar ya que no parece nada descabellada tomando en cuenta que en la Liga MX esto suele ocurrir con frecuencia. Héctor Moreno se fue muy joven hacia una aventura en Europa donde emigró a la Salkmar de Países Bajos. Regresó al fútbol mexicano pero lo hizo en Monterrey. Con Pumas solo llegó a una final de Liga MX en 2007 pero la perdió. Jesús Gallardo, el lateral izquierdo que potenciaron hasta la selección mexicana. Fue fichado por Monterrey antes de vivir su mejor momento en Pumas. Nunca pudo levantar un título con el club. Alan Mosso, se fue recientemente a Chivas de Guadalajara cuando ya era capitán de los universitarios. Estuvo en una final de Liga MX y Liga de Campeones de la CONCACAF pero no se llevó ningún trofeo. Eric Lira, una venta inesperada a la máquina de Cruz Azul para el mediocampista que apenas florecía con los felinos. También llegó a una final de Liga MX sin poder consumarla con el título. ¡Gracias!